Esto que ves acá, es una águila, porque obviamente no va a ser una rata. Las águilas son muy fuertes, pueden levantar animales como zorros, hienas, cocodrilos adolescentes, conejos etc, y come especialmente animales chicos. Una cosa que de verdad caracteriza a las águilas marciales, es su vista muy aguda, es 8 veces más potente que los humanos te pondré un ejemplo. Así de potente es su vista, las águilas cuando es necesario comen carroña, y cuando no han comido llegan a levantar hasta niños bebés. Además las águilas vuelan muy alto o sea a 7000 metros sobre el nivel del mar, y es el animal más rápido del mundo, alcanzando velocidades de hasta 340 kilómetros por hora.